Yo lo digo a todos, le hablo el hermano Jesús, por aquí quiero presentarle a mi hermano Juan Cáncer un disco que él me dio a ver si lo podía reparar para grabarlo, ¿verdad? ya que el disco fue perdido a total porque ya está partido pero entonces este disco le metieron pegamento que le metí acetona para tratar de aflojar la Crazy Glue que creo que fue la pega que usaron y este, logré debilitar la Crazy Glue un poco pero no es suficiente, entonces hay un problema según vemos aquí en la luz, el disco por el medio tiene una grieta bastante grande y por ejemplo mi tocadisco tiene una aguja que puede, sale como más de 40 dólares la aguja si la aguja se daña, entonces ¿verdad? no puedo arriesgarme a grabarlo así y también va a brincar, de hecho con esa grieta entonces la idea mía para este disco sería y vamos a ponerlo aquí, ponerlo aquí en la bañera para explicar, este, aquí tendría que usar un cautín un cautín que está aquí, ya que ¿verdad? yo soy técnico de radio y televisión y puedo usar este cautín que tengo aquí extra, que este ya tiene la punta ya gastada entonces este lo uso yo como para derretir plástico y cosas así entonces puedo usar el cautín, como el disco ya es perdida total puedo venir a usar el cautín de derretir toda esta parte que está aquí hacer un surco, un surco ancho hasta aquí, hasta donde está la última canción y ¿cuál sería el resultado? de que entonces bajo eso, bajo ese espacio que voy a ver ahí esta parte de acá de arriba se pueda unir una con la otra y cuando yo lo ponga así en la luz que la luz no se vea, entonces una vez que yo logre eso el disco no va a brincar entonces por lo menos voy a poder por lo menos grabarlo grabarlo sin que me dañe la aguja del tocadisco, sin que brinque o que haga un ruido este, malísimo ¿no? entonces eso es lo único que se me ocurre, entonces tendría que hacerle con caliente ya que esto es plástico, derretir toda esta parte que está aquí, un surco ahí que este espacio de acá arriba se pueda cerrar, porque como está pegado aquí hizo espacio y la parte de acá quedó abierta entonces la única manera que se me ocurre a mí es haciendo un surco, o sea abriendo un hueco desde el rotito que está aquí, por aquí, por aquí, todo esto va a ser un agrandamiento cosa de que el disco cierra en la parte de acá arriba y si el disco cierra acá arriba entonces tengo que limpiar la pega porque también le metieron pega entre las canciones hay un lado que viene siendo este que está aquí que viene siendo el lado, el lado B me parece que va, creo que va a tener problemas ahora mientras que el lado A no tiene pega por el lado de acá o sea, entre medio de las canciones le metieron como una gotita de pega entonces eso ya empeoró la situación pero si yo tengo que ver cómo saco esa gotita de pega que tiene entre las canciones creo que se puede ver un poco entonces esa sería la única manera pero habría que arruinar más el disco entonces estoy haciendo este video para ver si el hermano Juan pues me da el visto bueno de tratar no garantizo, pero si logro cerrarle este esa parte que está ahí que se una completamente voy a poder grabar el disco pero mientras no pueda unir esa parte no puedo porque como este disco estaba partido hasta acá hasta el rotito de aquí pues cuando le metieron pega pues se quedó ese espacio arriba entonces si yo trato de unir esto acá no voy a poder porque este pegamento que está en el medio no va a dejar que se cierre completo si lo miramos de esta forma así que Dios bendiga este video lo está haciendo para el hermano Juan Cancel es un gran hermano, este músico que tocó con con Santos Romero creo que grabó en el tercer disco de Santos Romero y otro otro trío más para los años 70 así que saludo a Juan Cancel y por aquí ¿verdad? hago este video para que él pueda ver de la única forma ¿verdad? hacerle este video después yo lo llamo y le digo que vea este video así que Dios le bendiga a todos y les habló su hermano Jesús de Ávila y le bendiga a todos